Hola amigos de YouTube, soy Ross Noter y les traigo una nueva video de reacción de Argentina contra Chile Es un video que me recomendaron en los comentarios, no sé si sea ese, si no es ese, por favor comenten Bueno, sin nada más que decir, vamos a comenzar ya A ver qué tal está Yo no me pongo pegamento, me pongo tu talento, me pongo 15% ¿Crees que van a salir sus campeones? No eres un gordo gorro, estás aferrado a tus ilusiones ¡Oh! 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 Me encanta Walt Youth Es que se la rifa A él le dices putita Una puta tiene más huevos que toda tu clica ¡Oh! Le va muy mal Le va, le va, le va Le va te a un flow en la instrumental Y vos no te calles en la espalda Yo no soy un terremoto, yo soy el que te remata ¡Oh! No se entienden, chingado. Ahora sí, se viene todo el tempo, termino Chile, arranca Chile y esto no se va a arrepentir, muchachos, así que ponemos energía, dale, ponemos energía, muchachos, ¡estamos listos! ¡DJ! ¡Arriba, chingado! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos en tres, dos, uno, tiempo! ¡Arriba, ponemos actitud! ¡Pasamos gente en un lugar que vea, cambian siempre en nuestra actitud! ¡Y de verdad, a nuestra derrota están hablando duro! ¡Si ustedes perdieron contra la mascota de Perú! ¡Aaah! ¡La mascota de Perú, llego, no me dicen nada! ¡En todas menos el trajo es toda preparada! ¡Hablo siempre de los mí, una cacada! ¡Como si fuera difícil tirar rimas recicladas! ¡Oh! ¡Hijo de puta no me dieron nunca nada! ¡Diene con la rima, pero no tira que me la dé, hijo de puta! ¡Puede, no! ¡Una tiene nada! ¡Cabrón, no me digan nada! ¡Le tira a Grequita con una preparada! ¡Ahhh! 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 Ahora nos bajamos esta La copa la levanto y que te lleve la respuesta Mira que rima más patética Dime con qué perdieron la final de la copa ¡Oh! ¡Oh! Tenemos sentido, tenemos esa cuchilla entera que usted Diga, 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 rima de Argentina Igual guine en rap en Ale Pero sigo siendo orgulloso de toda la liga ¡Oh! Porque son guapos vos Son hermosos, chingao Porque tengo melodía Canal de Argentina Algo de todos los días ¡Oh! Voy a hacer una pausa Porque ese gordito, no sé cómo se llama La verdad O algo así, no me acuerdo Él improvisa como mi hermano Cuando grita, así improvisa mi hermano Como que con la voz gruesa y me recuerda mucho a él Bueno, sin nada más que decir Voy a seguir el video Porque está muy, 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 muy emocionante ¡Tiempo! ¡Ruido! ¡Ruido! Muy bien Chicos Esta es la última Batalla Entre Chile y Argentina Aquí en Perú ¡Qué! ¡Ya! ¡Ya acabó! Y de acá se despide Y nos retiramos Y nos vamos a casa Y esta mágica noche ¡No manches! Estoy interesante Así que Damas y caballeros Quiero que por favor Nos enfoquemos En lo que va a suceder En este último round Y vamos a dar nuestra última energía Para estos caballeros Con un fuerte aplauso Pido réplica Pido réplica ¡Estamos listos! Chile, dame Flow, Argentina Flow, Perú México ¡México! ¡Más seguido! ¡Tres, dos, uno, diez! ¡Más seguido! ¡Qué, venga! Más seguido ¡Más seguido! ¡Más seguido! ¡Más seguido! ¡Más seguido! Está gritando ahora, o sea que de futbolista burles de esos paradonas Si no tienen droga, en la cancha no funcionan ¿Qué decís hermano? Hago ledor drogado, hago goles con la mano Hago goles como quieras, lo dejo sin consuelo Juego drogado y digo ingleses por el suelo No me voy a gastar, no, que estoy independiente Quiero manos arriba de toda la gente Soño nueve gritando fuerte, porque no me las escribo Soy real hasta la muerte Me voy a gastar, no, que estoy en la cinta Y hablo de hip-hop, ahí necesita Y te tiembla de hip-hop, yo soy Maradona, patrón Porque en Perú, Lima, mi lima tiene la mano de Dios ¡Así tiene la mano de Dios la necesita! ¡Ay! Con su chancha a la bordita A mí no me interesa la bandaguet no tagastita Porque tu libreta es tu única bebecita ¡Ah! que no ganemos y que somos los mejores Oh! Me dicen a estupideces porque la verdad es que lo va a matar, lo va a ganar y no saben los jueces un trueno no cae en el mismo lugar dos veces pregúntense los trueno defendiendo otra vez de FMS Oh! Hablan de sus escritas, terrible cagada de palomas, cinturones y sus rimas preparadas sin su recurso de mierda no sirve para nada Oh! Oh! Cada perrocochilla consigue Quiero mano arriba que yo cruzo el río Dice que en vez de este crío Te digo en la cara que eres un pecho frío Oh! Rima de mierda Como es con el puta vos me vales verga En serio? sos un adulto Míralo acá ese Se suelpo un producto Oh! No sé pero Wolf Trueno y el gordito me aseguran a Darken a Piki Trasher y a mí la neta improvisando Jurash Réplica 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 Necesitamos Necesitamos Replicar, replicar Necesitamos Un representante Yo soy la representante Ok, ok, ok Gana la posibilidad De elegir Chile Chile Kaiser Va a anunciar Ahí tenés la cámara Mirá, mirá, mirá la cámara Y quiero que la gente Que te está mirando Ahí digas ¿Quién va Contra quién Se me está encalambrando Mis deditos De gran trayectoria Como yo y Papo Pero hay que respetar El show La gente que la está rompiendo En el momento Y todos saben Teorema WOS Bajame un poquito Las rojas Bajame las rojas De ahí adelante Perú Sacá tu celular A filmar No, no, no Mejor no Escondelo Y enfócate En este momento Porque lo que van a ver Es Arte En su máxima expresión Lo que va a suceder ahora Es único Así que miralo La verdad Porque WOS Se la rifa Mi novio A ¿Están listos? ¿Están listos? Así que fue con el que Ah, bueno ya Me si pecho frío Qué cagado en absoluto Cuando salen a la cancha No duran cinco minutos No duran cinco minutos Duró los noventa Al último minuto Te lanzo la respuesta No a jugar como maestro Deja no dar los goles En el momento correcto Pero sos un bolaceto Con el cambio Que enfrente Que es bolas de acero Siempre en los noventa Te oye más que bueno Yo pongo los huevos El partido entero Los goles El partido entero Para elegir asesinos Quizás se cagan de miedo No digo que eres un campeón Ni que te faltan huevos Pero donde hay un campeón Siempre aparece uno nuevo Yo tengo melodía Que me enfrento contra vos Estoy acá en la tarima Estoy acá contra vos Tirando melodía Yo no soy asesino Yo no me cago en cine Tú no te cagas en cine Porque te cagas en la tarima Tú no eres asesino Porque te cagas en la tarima Que queda demasiado grande En nombre de la Argentina Yo siempre la represento En cualquier lugar O sea que en cualquier evento Me caga la tarima Pero la contamino Paseo los soletes Y sigo con mi camino Si los soletes Tú sigues con su camino Aquí te felicito Por ganarle al asesino Pero no vas a poder conmigo Eres tan solo Un intento de cañetino Un intento de cañetino Que se calle Tengo calle Tengo flashe Yo soy argentino Lo que me da la puta Que eso no es verdad Porque yo soy Buenos Aires Represento a mi ciudad Yo represento a mi ciudad Yo represento cañines Lo represento acá No me importa A mi lado Es una buena Porque yo iría Gan en triste Y no la nacionalidad No me importa No me importa Porque yo no había salgado Acá, allá O en todo el lado No necesito un trofeo No necesito un cinturón La gente ya tiene claro Que yo debo el corazón No necesito un cinturón No necesito un cinturón Yo cuando estoy viendo Estas peleas de Bueno Freestyle Como que me dan ganas De improvisar No sé ustedes Yo creo que a todos Fuertes aplausos Dale, dale, dale Dale, dale Muchachos Por favor Un poquito más cerca Un poquito más cerca Acá en el centro Jurados Acabamos de vivir Algo muy épico Pero cada uno ya Tiene su votación Así que réplica Aunque no quieran Perú A la cuenta de Cinco Cuatro Seis Dos Uno Tiempo ¡A huevo Kempi! Muy bien ¿Qué era? ¿Qué era? Muy bien Muy bien Ahora sí Argentina decide Argentina decide Argentina sabe ¿Ya tiene? Ok, vení, vení ¿Qué cosa es? Vení, papu Tenés esta cámara Y quiero que vienes En la cámara Y digas ¿A quién eligen Y con quién va? ¿Tú ven? ¿Ahora? Ahora Va Kaiser Contra Trueno Kaiser Verso Trueno Doble tiempo Truenito Eligen arranca Arranca Truenito Doble tiempo ¡Cállense la verga! ¡Estamos listos! ¡Estamos listos! ¡Mango arriba! ¡Mango arriba! ¡Se buggeó! ¡Se buggeó! ¡A la verga! ¡Lleva, llena, llena! Lleva la mano arriba Lleva de toda la gente ¡Lleva, llena, 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 llena! ¡Lleva, llena, llena, llena! Desde el casao Hasta Lima La gente ¿Qué pedo? ¿Se buggeó? Y no me dejó ver El rostro de Trueno ¿Qué pedo que pasa? ¿Por qué hacen estos videos? No sé si es mi celular O es el video Pero bueno Vamos a ver si no se buggea ¡Aaah! ¡Mango no gana nacionalidad En este escenario! ¡Estando en su país Metado a todo lo contrario! ¡Aaah! 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 ¡Habla en el callao este rapero ¡No aguantas un segundo! ¡Te cagarías en ten! ¡Aaah! ¡Aaah! Tienes patas, pagando también en el primer de la plaza Yo tengo estilo, sabes que este te amenaza Yo soy el pollo, pero como vino Ahora tu culo será Sevilla Gentil No. No, 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 no. ¡Ah! 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 3, 2, 1, tiempo 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 4, 2, 1, tiempo 4, 2, 1, tiempo 4, 2, 1, tiempo 5, 2, 1, tiempo 5, 2, 1, tiempo 5, 2, 1, tiempo